Estamos sorprendidos, impactados y horrorizados por lo que ha pasado. Cuéntenos un poco cómo es esta historia. Bueno, sí, realmente un hecho lamentable que enlusta acá la ciudad de Concordia. Bueno, ayer, alrededor de las 18 horas, un llamado telefónico a la sala del comando aerolítico donde avisan de un problema familiar en calle Alberdi y Mariano Gato. Bueno, justamente el móvil estaba a escasas cuadras ahí, así que concurrió en forma inmediata. Bueno, al llegar es atendido el personal policial por una persona de sexo masculino, la cual presentaba un golpe en el rostro y, bueno, algunas manchas similares a sangre en la ropa. Quien le manifestó que no pasaba nada, que estaba todo tranquilo. Bueno, el personal policial igualmente lo demora un segundo, ingresa al domicilio y, bueno, se encuentra con un cuerpo de una femenina tirada sobre el piso. Y, bueno, dentro del baño, el cuerpo de una criaturita de cuatro años, también sangrentada totalmente, Perdón, hay algo que no entiendo. ¿Era un familiar? No, no eran familiares entre sí. El hombre había sido contratado, había sido comunicado por Facebook, donde él agarra y tenía servicio para arreglar el otro doméstico a domicilio. Claro, pero él se hizo pasar por un familiar, no la conocía la mujer. ¿Para el personal policial, dice usted? Sí, cuando se presenta. Exactamente, pero para el personal policial, o sea, al llegar al personal policial, se encuentra con esta persona, él dice que estaba todo bien, que estaba todo tranquilo, que no pasó nada. Igualmente, el personal policial lo demora y, bueno, se encuentra después con el cuerpo en el interior de la vivienda. Bueno, los cuerpos estaban con signos vitales, así que fueron trasladados al hospital. Y, bueno, la persona fue demorada la dependencia. Fue anoticiado al fiscal, el doctor Zabaleta, bueno, se tomó intervención en el lugar del hecho. Y, bueno, lamentablemente, a las 20.20, informan desde el nosocomio que el deceso de la señora, la cual es mayor de edad, bueno, debido a los múltiples golpes y heridas que había recibido. En tanto, a la menor se encuentra en terapia intensiva, hasta el momento no ha evolucionado ni favorable ni desfavorablemente, así que está con el mismo cuadro ayer cuando empezó. Señor, ¿el presunto asesino tiene antecedentes? No, no tendría antecedentes. Es una persona mayor de edad, de sexo masculino, y orinda acá en la localidad de Concordia. Ahora, ¿qué quería? ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Bueno, eso es materia de ilusión. Estamos trabajando como auxiliar a la justicia, quien dirige la investigación es el doctor Zabaleta, como dije anteriormente, el fiscal interviniente. Así que, bueno, se está tratando de atar los cabos para ver cuál fue el motivo del crimen y, bueno, qué llevó a este horrendo hecho. Señor, ¿desconfía usted de que haya algo oculto aquí? Es muy raro llamar a un service, un sujeto que viene presuntamente a arreglar un electrodoméstico y que todo termine desencadenando un drama de este tipo. ¿Allí hay algo que no se está diciendo, que no se conoce? ¿Hay algo que está escondido? ¿No le da esa sensación? Bueno, no se descarta ninguna hipótesis. Se trabaja sobre todas las hipótesis. Y, bueno, se está trabajando, como ya le digo anteriormente, para ver si había una relación entre la víctima y el victimario, una relación anterior al hecho. Bueno, se secuestraron distintos elementos a peritar, bueno, los cuales yo estimaría que van a esclarecer el panorama. Señor, la verdad es que hay un ensañamiento con la víctima fatal y también con quien se debate entre la vida y la muerte, que llama también poderosamente la atención. Sí, exactamente. Incluso la testigo presencial del hecho, de lamentables hechos, fue la hija del masculino detenido de 6 años. O sea que esta criatura realmente presenció todo este macabro hecho. Bueno, lamentablemente es la única testigo presencial hasta el momento que tenemos del hecho en sí. Lo que sí temo a los vecinos que lo han visto ingresar, se han recibido testimoniales al vecindario. Y bueno, como le digo anteriormente, se está trabajando, no descartando ninguna hipótesis, y bueno, esperando las perillas de los elementos que fueron secuestrados para peritar, para poder tener un panorama más claro de cuál era la relación entre ambos.